Camarena, aquí están, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por dos minutos. Se prepara la senadora Laura Esquivel. Gracias, señor presidente. Rápidamente, rápidamente, si no se pasan mis dos minutos. A ver, qué bueno, qué bueno que todas y todos vamos a votar a favor de esta reforma, pero sí, yo celebro que en Guanajuato en especial, que también soy orgullosamente guanajuatenses, mis hijos nacieron en Guanajuato, aunque yo nací en esta ciudad. Yo les quiero decir algo, ¿saben ustedes cuál es el sueldo de León Guanajuato? Cinco mil veinte, cinco mil veinte al mes es el sueldo de Guanajuato, es que por eso me da todavía más gusto que se sumen a esto. Y miren, les voy a dar un dato importante. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el vigente salario mínimo, gracias a él, se pueden adquirir 11 kilogramos de arroz diario, lo que representa dos punto veces más kilogramos en comparación con el sexenio de Felipe Calderón y con el sexenio de Peña Nieto. Ahí les voy. Se adquirieron, se pueden adquirir cinco kilogramos más de carne en comparación con lo que se podía adquirir con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Se pueden adquirir 11 kilogramos más de tortilla, es decir, dos punto uno veces más de lo que se podía comprar en el sexenio de quién, de Calderón y de Peña Nieto. Se puede adquirir, fíjense bien, el salario mínimo ahora se puede comprar siete kilogramos de huevo al día, lo que equivale a uno punto ocho más de huevo que en el sexenio de quién, de Felipe Calderón. Entonces, ahora tenemos que aceptar que con el gobierno de la Cuarta Transformación el Poder de Compra de las y los mexicanos se ha fortalecido, alcanza para ocho kilos más de firjol, para doce kilos más de jitomates diarios y por supuesto para chile jalapeño. Entonces, qué bueno que se acepta que también Guanajuato se va a sumar a esto, porque nadie puede vivir con cinco mil veinte pesos al mes en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Malú Meicher. Le agradezco.